Olores de mentira y cabela Mirada que nunca se olvida Sentencia tiene mi morena Esa y de la flamenca que es la ruina mía Oye, niña, que me tienes atontado, cariño Que tus caprichos a mí me llevan como potro desbocado Y el veneno de tus labios me tienes enamorado Son dolores y su piel a las que tengo Lo que te mela mi cuerpo por dentro De tu culpa, tu laitana de lo mucho Primita mía que la cabello No son dolores y su piel a las que tengo Lo que te mela mi cuerpo por dentro De tu culpa, tu laitana de lo mucho Primita mía que la cabello Primavera sin pasión Mi amor, tu amor Quisiera yo, si no tuviera Por la mañana quisiera Tener tu cuerpo junto a mi vera Como el barquito velero Que va siempre contra el viento Y navega sin timón Si tú me das yo te llevo Si tú me das yo te entrego Las cosillas del amor Ay, na, y na, y na Ay, na, y na Ay, na, y na Las cosillas del amor Ay, na, y na, y na Y entre tú y yo Ay, na, y na Ay, na, y na No son dolores y su piel a las que tengo Lo que te mela mi cuerpo por dentro De tu culpa, tu laitana de lo mucho Primita mía que la cabello No son dolores y su piel a las que tengo Lo que te mela mi cuerpo por dentro De tu culpa, tu laitana de lo mucho Primita mía que la cabello No son dolores y su piel a las que tengo Lo que te mela mi cuerpo por dentro De tu culpa, tu laitana de lo mucho Yo me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis cuentas Mira Ya me cansé de seguirte Ya me cansé de seguirte Ya me cansé de seguirte Ya me cansé de seguirte